Salsas del Primo Tenemos para el aguachile Ya ves que ustedes son de aguachiles De los molcajetes esos de aguachile Tenemos aguachile Para que usted nomás ponga el marisco Le echa la botellita del aguachile Lo deja Reposar tantito y sale Ya no tiene que ponerle nada Tenemos la salsa verde Esta salsita compadre Esta es la salsa verde Si vieras como sabe con los de barbacoa Los taquitos de barbacoa Nomás le deja caer tantito cebollita Y tantito cilantro Un chorrito de salsas del Primo Señora Quiero decirle a usted que es huevona Para hacer salsas Con usted quiero hablar Usted dice es que pinche de hueva Que hueva poner a cocer tomate Y calcularle a las especies No tiene usted que ya mortificarse Porque salsas del Primo Hacemos de todo para usted Tenemos la roja Deja de decirte Le tenemos la verde, la roja La guacamole, la taquera La habanera verde y roja La cremosa Acompaña tus salsas favoritas Tus salsas favoritas para tu carnita asada Compadre Este fin de semana Que van a hacer pollo Que van a hacer Ahora hasta van a hacer salmoncito Salmoncito así Envuelto con verdura Así nomás en los carbones Pa' qué No ocupa mucho ese Y aparte le avienta tantita salsita del Primo Qué chulada Aquí es un picor Para que sepa la de la casa A la de la jefa Porque muchos nos casamos con viejas huevonas que ya no hacen salsa Me pasó a mí Yo no comía si en mi casa no había una salsa de fresadilla que hacía mi mamá Ok Y me dijo un día enojada Ah porque le dije No hay salsa de fresadilla Uno es muy pendejo cuando está uno jovencillo Que después te arrepientes con el tiempo No, no hay salsa de fresadilla de la que hace mamá No, no hay Pero ahí está esta roja A ver dónde chingados Cómo ahora Sí te indignas Y me dijo Pero te vas a casar un día Un día te vas a casar Y vas a ver Te va a tocar una pinche huevona Pero le hacía así con un coraje Te va a tocar una pinche huevona De esas que no saben hacer nada Ni salsas Me saló compadre Me saló Y ahí vino No güey Pinche vieja huevona Más huevona que la quijada de arriba Más huevona que el amigo que hizo la bandera de Japón Así nomás le puso Vámonos a la chingada No, mi vieja de esas de que usa uñas largas Que no son las de ellas Me pone No, no, ya no sea No hace nada con hacer Nomás te sirve para que te hagas Esquirisquice en los huevos Así nada más Entonces si usted, señora, es de esas No se mortifique Salsas de primo Pensamos en usted Le hacemos de toda Si usted quiere presumir Que es de usted Porque es con un sabor casero increíble Los vacía a una viandita Le pone una cuchara Esconde la botella Sí, porque van a saber Claro Y ¿sabes qué? Ya son tan populares las salsas Que ya le saben el sabor también ellas Pero hay que hacerle justicia también a la gente del primo Para que vea la gente Donde las consiguemos también Que la deje Somos la última generación que comemos Lo que comíamos antes Un pozole hecho en casa Naturalito Sí Del primo hace la diferencia Y hace creer a la gente que somos nosotros Y compadre Es completamente casera Que es lo importante de esto Entre ellas Le prueban Aunque la vacíen Lo que estás hablando es importante Porque conocen tanto el sabor Las señoras del primo Que la prueban Y esa salsa comadre La hice yo comadre La hice yo Cocí los tomates Este En el cocimiento Tiene que ir la cebolla Empiezan a echar mentiras Y las otras atrás así No, son del primo Ten cuidado de que no se te pase Este La especie Y la otra probando Y le dice Comadre No te hagas pendejas del primo Si yo la compro también Hombre Todos compramos salsas del primo Entonces tenemos de todos Los sabores Nos das de alta En las redes sociales Para que ahí le pueden decir Yo tengo una tiendita Y quiero que me lleguen Las salsas del primo Porque quiero vender En mi tiendita de barrio Salsas del primo Denos de alta Estamos en todas las redes sociales Tanto en Instagram En Facebook En Youtube En TikTok Salsas del primo Verdaderamente Caseras